Bueno, como sabrán, se ha enviado una carta al Ministerio del Interior francés pidiendo que no obstaculice la entrada de las comunidades zapatistas a la recién rebautizada Eslumil Cash & Hope. A continuación, vamos a leer esta carta que se envió al Ministerio del Interior. Y reiteramos desde Madrid el apoyo y la exigencia de que dejen pasar a la delegación del ZLN. Señor, una delegación de 160 nacionales de México principalmente de comunidades de pueblos indígenas autóctonos zapatistas de Chiapas se ha estado preparando durante meses para venir a Europa y reunirse con colectivos solidarios, asociaciones culturales, grupos artísticos, sindicatos, ONGs y entidades de defensa de los derechos humanos. Entre julio y septiembre están previstos numerosos eventos en los que su presencia es fundamental para intercambiar sobre temas de salud, educación, ecología, justicia, derechos sociales y derechos humanos. Más de 800 organizaciones, instituciones y personalidades han firmado la declaración esperando el barco por la vida en la que puede leerse desde nuestras geografías, territorios y espacios le reiteramos la invitación a llegar a Europa, a visitarnos, a encontrarnos en estas tierras que no son solo las del capital salvaje y transnacional sino que es el lugar desde donde luchamos para conseguir que la vida y por lo tanto el mundo sea un lugar digno donde vivir. Ante la actual situación de shock planetario las comunidades originarias y en especial el movimiento zapatista viene a Europa a realizar encuentros, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis y valoraciones entre quienes nos encontramos empeñados desde distintas concepciones y en diferentes terrenos en la lucha por la vida como se señala en el texto titulado a una declaración por la vida Quienes les hemos invitado a venir para realizar estos encuentros e intercambios consideramos que la lucha por la vida es un asunto de vital importancia un asunto imperioso, si no luchamos por la vida no habrá futuro y como consideramos que para el gobierno francés esta lucha por la vida también debiera ser prioritaria entendemos que la administración pública francesa debería admitir este motivo como uno de los motivos imperiosos para entrar en el país porque el viaje es para la reconstrucción de un tejido de esperanza y libertad consideramos que las reuniones ya, gracias que las reuniones ya organizadas las invitaciones de los firmantes de las declaraciones ya citadas las invitaciones de quienes también firman esta carta y sobre todo el hecho de que la delegación viene a luchar por la vida frente al desastre ambiental y humano en el que vivimos prueban la existencia de un motivo imperioso que debe permitir la entrada de la delegación y por eso les escribimos porque nos gustaría tener su confirmación de que el gobierno francés no se opondrá a esta lucha por la vida que no habrá obstáculos, ni distancias, ni fronteras que impidan que la patria de la fraternidad, libertad e igualdad sea el puente natural de llegada de esta delegación histórica que por primera vez pondrá la voz de los pueblos originarios en primer plano en nuestras calles, teatros, universidades y en nuestros corazones por eso apoyándonos en más de 4.000 organizaciones solidarias de todo el mundo que han firmado el comunicado una declaración por la vida y de las que se suman y firman esta carta solicitamos dispongan las medidas necesarias para que esa delegación pueda entrar a territorio francés a mediados del mes de julio vía aérea atentamente y siguen más de 1.400 firmas de artistas, intelectuales, europarlamentarios y políticos así como personas a nivel individual de 14 países europeos y hoy, desde Madrid en el día en el que es L'Unmilka Adhemov se están realizando más de 30 manifestaciones para pedir que dejen entrar a las zapatistas en esta tierra insumisa afirmamos nuevamente que nos sumamos a esta demanda y aprovechamos para decir a las compañeras compañeros compañeros zapatistas que haremos no ya lo posible sino hasta lo imposible para que estén aquí con nosotras en breve porque en estos tiempos más que nunca necesitamos su presencia y su abrazo ¡Sapato vive! ¡La lucha sigue! ¡Sapato vive! ¡La lucha sigue! ¡Sapato vive! ¡La lucha sigue! ¡Sapato vive! ¡La lucha sigue!